Gracias, Carlos. Buenas noches. Así es, como usted lo menciona, el flujo migratorio se continúa dando de Honduras a Estados Unidos. Aún lo han mencionado especialistas o analistas en el tema que la población hondureña, a pesar de esta pandemia de emergencia nacional, está saliendo por puntos ciegos. Escuchemos a continuación este informe. Ante la pandemia mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud, que afecta ya a 160 países, el flujo migratorio se continúa dando por puntos ciegos de la región hondureña, pasando siempre por Guatemala, México y llegando hasta la frontera con Estados Unidos. Para el analista en la materia Ricardo Puertas, esta situación se prevé hasta el mes de agosto, lo que dejaría escenarios complicados en temas sanitarios. Las fronteras se han cerrado, pero todas las fronteras, Honduras no es la única, es un queso suizo que tiene mil huecos y la gente está pasando por los puntos ciegos. Además, mira lo que pasó con la gente que acaba de llegar a San Pedro Sul, a los hondureños, que prácticamente los tuvieron confinados y se escaparon. En las últimas horas, continuaron llegando deportados al territorio nacional, agudizando aún más la situación ante las condiciones y la poca conciencia social. Para la Defensora de Derechos Humanos, Ismania Platero, es necesario que las autoridades correspondientes tomen las medidas y protocolos para evitar la expansión. Pues se dieron cuenta que las deportaciones no han parado y que la autoridad de Honduras sigue recibiendo migrantes sin ningún control sanitario, sin hacer, en este caso, el uso del sistema biométrico, que incluiría el cruce de base de datos, no solamente del archivo criminal. De manera puntual, la Coordinadora Nacional de la Pastoral de Movilidad Humana en Honduras ha señalado que las fronteras permanecen cerradas. Las fronteras del país están cerradas para prevenir la expansión del virus. Todos nosotros estamos expuestos a las afectaciones, pero nuestros hermanos migrantes también sufren con esta pandemia. Hay que seguir las orientaciones y las precauciones para que no se alastre todavía más. El flujo migratorio será aún más masivo ante el supuesto despido y accionar de diferentes empresas ante la emergencia, según lo denunció este dirigente obrero. Que a una semana de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, ya anunciaron la suspensión de casi 9.000 trabajadores y trabajadoras, lo cual rechazamos y condenamos enérgicamente. Alrededor de 2.632 hondureños han sido retornados de Estados Unidos al territorio hondureños en los últimos días. Números que podrían incrementar en medio de la pandemia mundial que se vive por el coronavirus, según lo han dado a conocer analistas en temas migratorios. Bien, Carlos, como lo hemos escuchado, más de 2.600 hondureños han sido retornados en lo que va de los primeros días de marzo. También lo han mencionado defensores de derechos humanos que el gobierno de la república deberá tomar en cuenta las condiciones y medidas necesarias en cuanto a estos hondureños que vienen retornados tanto de México como de Estados Unidos. Con esta información regreso con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches.